Soy la maestra Marisol Galaviza Mora y les presentaré la ponencia Análisis del Consumo Responsable en Relación al Género en Estudiantes de una Institución de Educación Superior, en la cual participamos como autores una servidora, además de la doctora Cecilia Aurora Murillo Félix y el doctor Alberto Galván Corral, todos docentes del Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Navajoa. El contenido de la presentación es una breve introducción, presentación de la metodología, resultados, conclusiones y referencias. Como introducción es importante mencionar que en el marco de la globalización económica se observa un deterioro ambiental, social y cultural que ha sido propiciado por el excesivo consumismo. Para hacer frente a los efectos del acelerado consumo de bienes y servicios, a nivel mundial se viene fomentando una cultura de consumo más responsable y empático con el medio ambiente y la sociedad. De acuerdo con Webster, citado por Martínez 2021, el concepto de consumo responsable implica que el individuo considera las implicaciones de su consumo personal y busca influir en el cambio social a través de decisiones de compra informadas y reflexivas. Por otra parte, COSIAC Modesto y RAIGADA 2014 sostienen que el consumo responsable se agrupa en tres dimensiones principales, consumo ecológico, consumo ético y consumo social. Son diversos los estudios que se han realizado acerca del consumo responsable, como el elaborado por Restrepo, Tocarruncho y Ortiz, quienes hicieron una investigación identificando como hallazgos principales que existe un incremento en el compromiso con prácticas de reciclaje y actividades a favor del medio ambiente en estudiantes de una universidad. Además, observaron una falta de conocimiento en los estudiantes acerca de políticas gubernamentales y de iniciativas empresariales destinadas a fomentar el consumo responsable. En relación con el análisis de consumo responsable con la variable género, se han realizado algunos estudios, como el realizado por Carosio en 2008, donde identificó que las mujeres tienen una inclinación natural hacia el consumo y son responsables del 80% de las decisiones de compra en los hogares. Hallazgo que coincide con lo identificado por Bianchi, Ferreira y COSIAC en 2013, donde realizaron un estudio comparativo del consumo responsable en los países de Argentina y Uruguay, donde identificaron que la mayoría de los consumidores responsables están compuestos por mujeres. También tiene coincidencia con lo detectado por Arredondo, Maldonado y De La Garza, quienes encontraron que el género femenino muestra una mayor eficacia en la adopción de prácticas de consumo social, socialmente responsable. Lo que nos llevó a preguntarnos, ¿existe una asociación significativa entre el consumo responsable y el género? Como objetivos de esta investigación, tenemos identificar el consumo responsable en estudiantes de una institución de educación superior con la finalidad de establecer recomendaciones de mejora. Además de identificar si existe una relación significativa entre las dimensiones de consumo responsable, responsabilidad individual, comportamiento de reciclaje y comportamiento ecológico practicado por estudiantes de una universidad del sur de Sonora y la variable género. Como metodología de esta investigación, el tipo de investigación utilizado para este estudio es cuantitativo, descriptivo y correlacional. Para evaluar las actitudes hacia el consumo responsable, se analizaron tres dimensiones de un instrumento de medición, que son las dimensiones de responsabilidad individual, comportamiento de reciclaje y comportamiento ecológico, contando con un total de 24 ítems, con una escala de respuesta tipo Likert de cinco opciones. El instrumento fue validado por Amezcua, de La Peña, Ríos y Saucedo y adicionalmente se aplicó el estadístico alfa de Cronbach, obteniendo un resultado de 0.948. Al ser superior a 0.70, se indica la confiabilidad del instrumento. Se trabajó con una muestra determinada por conveniencia de la investigación, conformada por 111 estudiantes. Dentro de los resultados más relevantes, se identificó que la distribución de estudiantes de acuerdo a la carrera, la mayor parte pertenece a estudiantes de la licenciatura en Economía y Finanzas, con un 27%, seguido de estudiantes de Ingeniería Industrial y de Sistemas, con 18.9%, y de licenciados en Administración, con 18%. En la variable sexo, de los participantes se identificó que el 73% corresponde al género femenino, mientras que el 27% corresponde al género masculino. En los hallazgos más relevantes de la investigación, se observó que en la dimensión de responsabilidad individual, el hábito de consumo responsable más frecuente es el de evito comprar productos o servicios en empresas que discriminan a las mujeres, con una media de respuesta de 3.9%. Por otro lado, el hábito de consumo responsable menos practicado en la dimensión de responsabilidad individual, es leo las etiquetas para determinar si las empresas realizan campañas ambientales y o de asistencia social. En la dimensión de comportamiento hacia el reciclaje, se observa que el hábito de consumo menos practicado es reciclo latas de acero y hoja lata, con una media de 2.86%, mientras que el hábito de consumo más practicado es cuando voy al supermercado, llevo mi propia bolsa reutilizable con una media de 4.05%. En la dimensión de comportamiento ecológico, se destaca que el hábito de consumo más practicado es evito comprar productos hechos de animales en peligro de extinción, mientras que el hábito de consumo menos frecuente es el de siempre que es posible, camino, ando en bicicleta, comparto coche o uso el transporte público para ayudar a reducir la contaminación ambiental. En relación al análisis de cada una de las dimensiones del instrumento con la variable género, se identificó que en la dimensión de responsabilidad individual, la mayoría de las mujeres exhiben niveles altos en la práctica de esta categoría, es decir, las mujeres en un nivel alto presentan hábitos de responsabilidad individual, mientras que los hombres presentan un nivel medio en la misma dimensión, es decir, que los hombres practican la responsabilidad individual hacia el consumo en un nivel medio. Este resultado, para este resultado se realizó un análisis de asociación entre variables utilizando las pruebas del estadístico chi cuadrado, donde se encontró un valor de significancia de 0.028, indicando una asociación significativa entre los hábitos de responsabilidad individual y el género. Lo que coincide con que las mujeres presentan un nivel más alto en esta dimensión de responsabilidad individual y los hombres un nivel medio. En la dimensión de comportamiento de reciclaje relacionado ya con la variable género, se muestra que la mayoría de las mujeres presentan niveles medios en la práctica de hábitos de reciclaje, concordando con los hombres que también muestran niveles medios. Al aplicar el estadístico chi cuadrado, se encontró un valor de significancia de 0.271, lo que indica que no existe asociación significativa entre el comportamiento de reciclaje y el género de los participantes. Por último, en la dimensión de comportamiento ecológico con la variable género, se muestra que la mayoría de las mujeres mantienen niveles altos en el comportamiento ecológico, de la misma manera que los hombres que también practican en un nivel alto dicha dimensión. Y al aplicar el estadístico chi cuadrado, se observó que no existe una asociación significativa al obtener un valor de 0.173 entre el comportamiento ecológico y el género de los participantes. Como conclusiones, se identificó que los hallazgos más relevantes de este estudio revelan que en la dimensión de responsabilidad individual, las mujeres presentan niveles altos de responsabilidad, mientras que los hombres muestran niveles medios. Este patrón se alinea con la literatura existente, que sugiere que las mujeres tienden a adoptar comportamientos más responsables en comparación con los hombres. Los resultados obtenidos corrobora lo identificado por Bianchi, Ferreira y Kosia, quienes identificaron una mayor prevalencia de consumidores responsables entre las mujeres. Esta coincidencia, pues, sugiere que el comportamiento de consumo responsable puede estar influenciado por el género, con las mujeres mostrando una mayor inclinación hacia prácticas responsables. Además, a Redondo, Maldonado y De La Garza también encontraron lo mismo, que las mujeres tienen una mayor eficacia en la adopción de prácticas de consumo socialmente responsable, pues, lo que respalda nuestros hallazgos y subraya una tendencia persistente en diferentes contextos y culturas. Los hallazgos indican que las estrategias para fomentar la responsabilidad individual podrían beneficiarse de un enfoque específico para las mujeres, dado su mayor nivel de compromiso en comparación con los hombres para promover prácticas de reciclaje y comportamiento ecológico. Futuras investigaciones deberían explorar las razones detrás de las diferencias de género en la responsabilidad individual y evaluar cómo se pueden mejorar las prácticas de reciclaje y comportamiento ecológico en diferentes grupos demográficos. En conclusión, este estudio aporta valiosa información sobre los hábitos de consumo responsable en los estudiantes universitarios, reglando la influencia del género en la responsabilidad individual y sugiriendo áreas clave para futuras investigaciones y desarrollo de políticas. Agradezco su atención.